Hola Fiera, bueno antes que nada quiero felicitarte por la carrera que hiciste, decirte que fue un honor para mí compartir cancha con vos, que sos una grandísima persona, la cual respeto y quiero mucho y nada, se termina una etapa, empiezo otra y ojalá encuentre algo que te llene como lo hacía el fútbol hasta ahora y desearte todo lo mejor. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Nos vemos Fiera.